¿Cuáles son los cinco errores más comunes en tu perfil profesional que se ve? Pues si quieres escucharlo, acompáñame. Negocios en digital 876. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales, empresarios, CEOs, gerentes de ventas, de marketing que están buscando abrirse un paso a través de las diferentes redes sociales, pero en específico en LinkedIn, que es donde nos especializamos. Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes, un lunes especial, 31 de enero del 2022, el último lunes de enero, se acaba el primer mes del año, señoras y señores, y es una locura cómo pasa el tiempo. Y bueno, en nuestro segmento de oportunidades de negocio vamos a hablar sobre cuáles son esos cinco errores muy comunes que tenemos o que se ve que los diferentes profesionales tienen al momento de pulir y redactar su perfil profesional. Sí, esto tomando en cuenta que LinkedIn es una herramienta, es una red social imprescindible para generar networking, para buscar incluso empleo también y pues tener un buen perfil es vital, es vital. Hemos hablado también en otros episodios del podcast que pues el perfil puede llegar a ser tu página de venta sin saber mayores estrategias de marketing digital. Si tú puedes pulir tu perfil profesional en base a una estrategia, una estrategia alineada a tu público objetivo, alineada a tu empresa, pues te aporta muchísimo. Es una, digamos, una página de venta que puede vender por ti 24 horas 7. Y bueno, ahora explicamos de manera rápida cómo, cuáles son estos cinco errores y por qué. Y tomando en cuenta que hoy por hoy ya van más de 760 millones de cuentas en LinkedIn. Esto es una red social profesional. Esto es lo maravilloso, encuentras profesionales que pues no están buscando los gatitos, que el evento, que la playa, ¿no es cierto? Están buscando tener una presencia profesional. Así que estás en un negocio B2B, es importante que lo tomes en cuenta. Bueno, vamos a ver. Primer error. Un titular mediocre. El titular es algo, esta frase cortita que está debajo de tu foto, que también ya vamos a ver luego del tema de la foto. Y el objetivo es que tú llames la atención para que la persona, digamos que puede ser incluso hasta el titular de un libro, para que la persona vea y encuentre atractivo y llame la atención e invite a seguir leyendo. La primera impresión siempre ha de ser positiva. Y claro, también es importante que puedas utilizar, no solo en el titular, sino en todo el contexto de tu perfil profesional, palabras clave, acciones relevantes, lo que facilitará que pues aparezcas en las búsquedas y que generes esta brevedad de impacto, ¿no? Segunda, una mala fotografía. Es impresionante ver incluso, yo he visto perfiles de profesionales muy competentes, donde la foto, uy, es un espanto, es horror. La foto tiene que ser ideal y tiene que proyectar, pues, qué es lo que quiere proyectar, qué emociones quiere proyectar, pues, este, competitividad, innovación, cercanía, formalidad. Esto es importante y de hecho aquí yo sí te invito a que puedas invertir en un fotógrafo profesional que te tome una buena foto o buscar los mejores tips para que tú puedas hacerlo con tu propia cámara, pero con tomando los lineamientos y todo lo que tú quieras tomar en cuenta, ¿no? De hecho, esto también lo vemos de manera detallada en nuestras mentorías, que yo me había olvidado de revisar. Y bueno, de hecho, les comento que este episodio llega gracias a las soluciones que se ofrece dentro de cateman.com. La una que es cómo crear embudos de LinkedIn para que tú puedas, pues, tener estos clientes de manera, estos potenciales clientes de manera constante, predecible y escalable para negocios B2B, crear embudos de venta en LinkedIn con nuestras mentorías. Cateman.com es las mentorías o cateman.com es las leads for sales, que es nuestra solución y que estamos ya por arrancar en esta semana la primera edición. Estamos muy contentos con las empresas que se han ido uniendo con nosotros. Eso por un lado. Y por otro lado, si tú necesitas, ya tienes tus embudos, ya sea en LinkedIn o en cualquier otra, y tienes soluciones high ticket sobre los 5 mil dólares y necesitas aumentar tu tasa de cierre, pues, dentro de nuestra solución K-Closures, somos, entramos junto con mi equipo a hacer esos cierres de venta para aumentar esa tasa de conversión. Así que cateman.com slash closures también lo puedes revisar, estas dos soluciones que les ofrecemos. Bueno, entramos nuevamente en materia. Ya habíamos visto la primera, era el titular mediocre. El segundo, una mala fotografía. El tercero, el acerca de, que normalmente puede parecer un currículo, que mucha gente le decía, bueno, yo soy tal, yo soy yo, yo tengo, yo experimenté, yo trabajé en estas empresas, ta, ta, ta. No deberíamos trabajarlo así. Lo importante es porque, a ver, si tú te puedes leer esto, la gente va a decir, bueno, ¿a mí qué me importa? Todo lo que tú has hecho. Lo importante es que tú puedas redactar en un tono de confianza de manera, y también de manera breve, algo que permita, ¿no es cierto?, identificar en qué aportas valor, ¿sí? Cómo tú aportas valor, cuáles son aquellas habilidades, o cómo tú eres experto en solucionar ciertos problemas, ciertas dificultades. Así estás buscando empleo, ¿sí? Si es que, y esto va a ser relevante para, por ejemplo, eres un experto en el área, no sé, de seguros, y pues sabes identificar claramente cuáles son las mejores soluciones o cómo asesorar de manera efectiva para que las empresas puedan tener o invertir de manera efectiva sus recursos en el tema de seguros, ampliando las mejores coberturas. Me estoy inventando en este momento. Pero no decir, yo soy, yo trabajo en Talto, y yo tengo tantos títulos, no aplica de esa forma, ¿sí? Por otro lado, la cuarta, habilidades y experiencias sin enfoque. En realidad, es súper relevante tomar en cuenta cómo se redacta las habilidades y las experiencias. En la cerca de, también, las recomendaciones de otros profesionales deben incidir en las habilidades y experiencias a destacar. Esto también ayuda muchísimo cuando tú has trabajado, ya sea para clientes o para otras empresas, que pidas también referencias. Esto también ayuda o complementa, ¿no? Cabe tener en cuenta que el 69% de los profesionales valora más el contenido de este apartado que un título profesional. En las habilidades y experiencias, en realidad, al final, lo que tienes es que redactar de tal forma en que se vea cuál es tu solución, cuál es tu propuesta de valor. Nuevamente, aunque estés buscando empleo, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿En qué eres bueno? ¿Qué solucionas? ¿Sí? No hay que caer en el error de listar todas las habilidades y experiencias pasadas. Esto es importante. Si es que no son relevantes para tu objetivo profesional actual. Si tú, por ejemplo, eres experto ahora en la parte de, volviendo a nuestro caso, de asesoramiento de seguros, y si antes tú trabajaste, no sé, en el sector de la economía, porque esa era tu formación antigua, si eso no aporta para tu objetivo actual, a tu objetivo profesional, pues no lo pongas. ¿Sí? No lo pongas. O si hay algo de esa experiencia que te ayudó, pues puedes utilizarla, pero enfocando. Bueno, cuando yo estuve trabajando en este sector de la economía, me pude dar cuenta la debilidad que tienen las empresas al momento de contratar seguros. Nuevamente me estoy inventando, pero todo debería estar enfocado en ese objetivo profesional que tú tienes. Por otro lado, la número cinco es no disponer de una UEDL profesional. Y les vamos a dejar en las notas del programa un enlace de LinkedIn donde te explica cómo hacerlo, pero es dentro de tu perfil en la parte izquierda poder redactar la URL. Y esta URL, hay mucha gente que no la toma en cuenta y esa es una URL con letras y textos que no tienen nada que ver. Si tú redactas poniendo tu nombre o también incluso poniendo esa palabra clave, esa frase en la cual te pueden encontrar, la URL, recuérdate que puede ser encontrada por Google y hemos hablado también muchos episodios del podcast que Google toma en cuenta LinkedIn como un espacio, como una de las cinco webs de mayor referencia. Así que si tú puedes tomar en cuenta cuáles son esas palabras clave o esto que te va a ayudar cuando alguien busca que salga tu perfil, pues será relevante que puedas editar esta URL personal de forma estratégica nuevamente. Sí, entonces el perfil de LinkedIn es la principal carta de presentación profesional y hay que tener cuidado en el detalle, incluso para reflexionar ciertas preguntas. ¿Cuánto tiempo he empleado para o has empleado tú para tu perfil, para crear, para configurar tu perfil? ¿Cuánto hace que lo has visto, lo has mejorado, lo has actualizado? ¿Puedo pedir a alguien que lo visite y comparta su opinión? Todo esto, o sea, cuando tú te pones, si vas a poner que alguien dé opinión de tu perfil, lo primero que vas a ver es que esté en el lado, que plasme lo que tú eres ahora y a dónde te proyectas. Así que, pues bueno, quedan planteadas estas interrogantes, no sin antes también compartirles que esta información, aparte de que nosotros también ya la conocíamos, está sacada de avances.express, las mejores ideas del mundo a tu alcance en español. Es nuestro auspiciante que va a salir los días lunes en el video podcast de negocios en digital. Y si quieres suscribirte a este gran blog, que es maravilloso, realmente lo recomiendo, pueden suscribirse a 1.199 al mes con el código Katia Amao. Ahí les dejo las notas del programa. Y pues bueno, nos vemos y nos escuchamos nuevamente. Gracias por estar aquí, por escuchar el podcast, por arrancar con energía la semana. Y les comento que el día de mañana vamos a tener una entrevista valiosa a una mujer increíble, que nos va a contar qué es esto de la productividad efectiva, cómo aplicarlo para nuestra vida y para nuestros negocios. Es lo que veremos el día de mañana. Así que pues me despido, que tengan un excelente lunes. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Chau, chau.